Hola, bienvenidos a mi canal, Cien Años de Milagro. Parte 1. Análisis y promoción, los detalles están aquí, Cien Años de Milagros. Toda la información sobre Gelenko, Harika, Ebru Sejin, Birkan Sokuyu, Kemal, la nueva serie ya ha logrado llamar la atención, Ebru Sejin y Birkan Sokuyu se unirán, el nombre del personaje que interpretará Ebru Sejin era Ayat. Su nuevo nombre fue cambiado a Harika, Apartamento Inocente. Birkan Sokuyu, quien llama la atención en la serie, aparecerá en la nueva producción con el nombre de Kemal, Kemal Alitehir, Birkan Sokuyu, está tomando una decisión importante sobre su vida y conoce a Gourjes, Ebru Sejin, punto, después de este encuentro. Se abrirá una nueva página tanto para Harika como para Kemal. Fecha del nuevo episodio de nuestra serie, jueves 16 de marzo a las 8, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo y suscribirte a mi canal, adiós. Gracias. 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 Gracias.